El Ministerio de Salud Pública Recoge las personas que fueron vacunadas en el día de ayer en todo el territorio dominicano. Ya pasamos los, vamos creciendo, esa es la verdad. Ahí tienen ustedes, pasamos los 600 mil vacunados. Tenemos 58 mil 915 vacunados en el día de ayer, así que estamos situados en el 606 mil vacunados. Como ustedes pueden ver, 606 mil 6 vacunados. Y eso sitúa a la República Dominicana en el segundo lugar en América Latina en el porcentaje de su población. No es el número de vacunados, sino lo que ese número de vacunados significa de la población. Pasamos el 5% hacia allá. Entonces, eso es muy relevante delante de nosotros. Claro que con mucha gabela está Chile, pero estamos más avanzados que otros países del continente. Debo decir, no sé si tendrá que ver con la vacuna, porque estamos a espera de un millón de dosis de vacuna, o con lo que fuese, que tuviese que ver, hay nuevas cepas, todo lo que incluye. Pero esta tarde, a las 4 de la tarde, el Gabinete de Salud ha anunciado una rueda de prensa en la que dicen que van a dar importantes declaraciones al país. O sea, que esta tarde nos enteraremos de qué trae el Ministerio de Salud Pública. Y quisiera decirle a la gente que está en sintonía sobre el boletín del día de hoy. Yo siempre miro el boletín porque hay algunos datos, por ejemplo, la gente en los pueblos que le puede seguir de guía. Si bien es verdad que estamos estables, vale la pena, se lo estoy mandando al director, vale la pena que le eche un vistazo a los pueblos. Los pocos casos que hay, porque son pocos, con referencia a hace dos meses que estábamos con un nivel de internamiento y una positividad altísima, nosotros tenemos 755 casos reportados en el día de hoy, que implica de 8182 muestras. Entonces, quiere decir que tenemos una positividad de 14.54 y la de las últimas cuatro semanas es de 11.7. Si ustedes recordarán, nosotros llegamos a pasar el 30%, que llegamos a tener hasta el 36% de positividad. Es una barbaridad. Eso significa un número muy alto y posibilidades de encontrarme con gente con COVID. Entonces, eso ha ido bajando. Pero si bajamos, directora, a la tercera línea, vamos a ver los casos positivos. Básicamente sigue siendo el distrito, 250, Santo Domingo, 189. Pero me voy, por ejemplo, a la Altagracia, que son 40. La Romana, que yo sé que hay gente que me ve en La Romana, y esta TV Romana, y toda la gente que ve en La Romana. Yo quiero agradecerles 44 casos, un poco más que en todas las localidades. Y 20 en La Vega, 33 en San Cristóbal, 16 en San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez con 10 y 43 en Santiago. Cuando se trata de personas con enfermedades de base o cuando se trata de personas ancianas, obviamente eso se incrementa. Yo quiero recomendar a la gente, lleven a sus personas mayores a vacunar. Eso es necesario para que le bajen, digamos que, los riesgos de una gravedad. Entonces, atención a la Romana, la Altagracia y estas zonas. Debo decir sobre el proceso de vacunación, que si tiene más de 80 años, la persona tiene más de 80 años, pues entonces puede ir acompañada, esa otra persona tiene derecho a vacunarse. Hay gente que va a pelear a la fila porque le vacunen sin tener la calificación para eso. También decirles a toda la gente que se han instalado nuevos puestos, así que verifique su puesto. Ya se está vacunando a gente que ha hecho cita a través de la plataforma Vacunate RD. Pueden hacer su cita. Nada, pues seguiremos pendientes de que se anuncie en la tarde de hoy el Gabinete de la Salud. Vamos a ir a una pausa. Cuando yo regrese, tengo muchos temas que hablar con ustedes. Los estudiantes haitianos en República Dominicana son más de 3 mil. Tienen problemas, ellos van a hablar de los problemas que tienen. También tengo información sobre las personas que han sido desvinculadas del Estado y que están pidiendo sus prestaciones. Algunas entidades las estamos identificando para que paguen. O sea, hay gente que está haciendo su denuncia ya de forma responsable. Y por supuesto, si usted entra a cualquier red social a esta hora de la mañana, la tendencia se llama Josefa Castillo. Josefa Castillo es superintendente de seguros. Sus declaraciones daban ayer en el grupo de medios de comunicación, o el colectivo de medios de comunicación del grupo Corripio, pues ha originado mucho debate. Hoy tocamos un poquito y les muestro algo de lo que dijo Josefa Castillo. Hago esta pausa y estoy regresando de una vez.